Chutis Uy, era pues terrible porque lógicamente teníamos que movernos ya sea en transporte privado o radio taxi nomás, ¿no? Y todos protegidos, llegábamos al estudio, desinfección total, me acuerdo el Martino nos desinfectaba, entrábamos, grabábamos, o sea, todo con mucho, mucho cuidado Y con el temor todavía, ¿no? De los contagios de la época, no habían vacunas aún, pero lo hemos logrado Por eso te agradezco, te agradezco de verdad, me has ayudado Te lo he traído, ¿dónde está? Te he traído el disquito, no entiendo cómo hasta ahora no lo tenías Una barbaridad Y también te traigo, este es el disco, 60A ¡Qué belleza! Y este es el libro de 40 años de canciones, una colección hermosa, donde están las letras Gracias, de verdad que lindo, para mí ha sido un honor participar contigo Papi Ruidor Gracias por darme eso, para mí significa muchísimo Gracias a ti Te admiro mucho, yo paso horas enteras a veces escuchando tu música y yo, a ver, este, este, es así, ¿no? Así que me encanta, amo, disfruto mucho No, que me lo digas tú porque, imagínense, esta querida, hermosa señorita paseña Sí Ah, no, a dudas, ¿por qué no? Soy paseña No he nacido, lamentablemente Ah, ¿dónde has nacido? En Río de Janeiro, por cosas del destino Pero soy muy paseña, porque he vivido desde Berea casi Paseña, carioca Diana Acero ha tocado, por ejemplo, en el Teatro de la UNESCO Oh, sí Recibiendo una ovación, ¿no? Por la canción Araui de Luz Milacarpio Ha dado tres giras por Europa, por España, Bélgica, Portugal, Holanda, Alemania, Italia, Francia ¡Wow! Has estado con el Papa Francisco Ah, sí, el 2019 le hemos ido a cantar al Papa Sí, como si estuvieras... ¿Cómo era lo del Papa? A ver, acuérdate Hemos ido con La Paz en Canto, que es un grupo que nos ha dejado Julio Barragán Y pues hemos... El maestro Julio El maestro máster de máster, que nos ha dejado hace unos añitos Pero bueno, hemos ido a cantarle al Papa, fue súper lindo Tuvimos la invitación de la ciudad del Vaticano Y... ¿Has estado cerca de Francisco? Claro, nos ha acercado a saludarnos Me acuerdo que en esa época estábamos en problemas terribles acá en Bolivia, pues, ¿no? Y me acuerdo que yo me acerqué y le dije... Le pedí que por favor ore por Bolivia, ¿no? Y él me pidió, oren por mí Ok, padre Estamos de acuerdo Bueno, vamos a cantar algo acá A mí yo estoy con ganas de cantar contigo, de tocar algo Porque después tenemos que presentar el videoclip De... El grupo este hermoso que tienes, ¿cómo se llama? Tierra Mojá Ay, qué hermoso es ese grupo, me encanta Es hermoso, es... Me encanta Pero vamos a hacer un poco de sacudita, aunque sea la primera parte, ¿no? Sacudite las penas como arvejas de la falda Si se fue tu amor, no interrumpas la batalla Convocalo de nuevo al sol, escondido en tu mirada Sacudite las penas, barro seco en las pestañas Si se fue tu amor, no destiñas tus enaguas Lanchar a tu corazón con chichita bien helada Esta quimba es la trinchera para fusilar la desconfianza Si se fue tu amor, es para amarte en la distancia No le des gusto al vecino que está pendiente de tu dolor Yo seguiría tocando contigo toda la noche, pero bueno, qué cosa, qué lindo Un aplauso para Diana Cero Nos debe la segunda parte Ya se está poniendo interesante el ambiente del Telonius Vengan al Telonius, es un pub, digamos, hermoso Además, abajo hay todo un vidrio Pero qué bonito es el Telonius Está hermoso el Telonius, la verdad es que se ha puesto 100 puntos Y es un ambiente que realmente a mí me encanta Para cantar y para venir a escuchar también a mis colegas músicos Yo disfruto mucho Sí, la arquitectura, chao No ¿No? ¿Sí? Sí, sí, sí De vez en cuando tengo obras, remodelaciones Me gusta mucho la construcción ¿Qué me has dicho que eres? Albaca Albaca Sí, amo Pero no por la plantita de la albaca No, no, porque me gusta, o sea, yo le meto Coralbañil Albañil, es más Claro Le metemos ahí con los maestritos, a combazos y todo Y me gusta mucho Yo de verdad, en mi anterior vida he debido ser albañil a mucha honra Qué lindo, qué lindo que digas eso La señorita que dice esto Ha tocado Gloria de Vivaldi Magnífica de Bach Dixit Dominus de Handel Fantasía coral de Beethoven Novena sinfonía de Beethoven Misa de coronación Es una carrera tuya Has hecho toda la parte clásica Inclusive barroca Algo de romántico también Es impresionante, ¿no? ¿Cuántos años estás, consideras tú Profesionalmente cantando? Yo diría que son alrededor de 12 años Que he empezado una carrera como solista He empezado de, como tú dices, de una manera clásica Yo no me lo esperaba Yo había estudiado en el Conservatorio Nacional de Música en esa época Canto lírico Pero yo solamente por el simple gusto No esperaba ser la solista Obviamente uno sueña y dice Ay, cómo me encantaría cantar ahí de solista Pero no me lo esperaba Y hasta que Roland Eschlider, un director de la Orquesta Sinfónica de Santa Cruz Vino a La Paz a hacer unas audiciones para dos proyectos Que tenía justamente la Fantasía Coral y la Misa de Coronación Entonces vino yo ese rato Así fui a imprimir las partituras a un internet Me acuerdo en el minibus las estudié porque me había enterado ese rato Di mi audición y al poco tiempo me estaban llamando Y ese fue el inicio de mi carrera Se me llevaron a Santa Cruz de solista Con una orquesta, con un coro del director de Estados Unidos Yo no me la podía creer, no me cambiaba por nadie Y creo que ese ha sido el inicio realmente de mi carrera Para decir, wow, creo que puedo lograr mucho más No, y yo te voy a decir, querida, Lady B Lady B, el Freddy Menizal dice Lady B, Lady B Quiero decirte que este tu grupo, Tierra Mojada A mí me encanta, me parece que debería haber más Tierras Mojadas Esa tendencia, digamos, ese nivel de músicos Y tú como una cantante exquisita, cantando a Willy Alfaro Claro ¿Lo has conocido a Willy Alfaro? No lo he conocido en persona Lo he conocido por videollamada alguna vez Nos hemos saludado, etc. Porque cuando el tincho va a tu pisa, digamos Pues él está allá A Tincho Castillo Bueno, el tincho se nos ha ido a tu piso Lo estamos extrañando, sí Pero pronto va a estar por acá Tierra Mojada se está reactivando Así que vamos a estar con algunos conciertos Es un honor cantar las composiciones de Don Willy Alfaro De Don Willy Alfaro Fantásticas Un homenaje a Don Willy Alfaro Uno de los mejores compositores Muy bien, vamos entonces con el video de Tierra Mojada Acá en Chutis 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 Pansito duro que gusto me da cuando changuito te acordarás En mi bolsillo te ocultabas, pantaloncito remiendo atrás Pansito duro que gusto me da cuando changuito te acordarás En mi bolsillo te ocultabas, pantaloncito remiendo atrás Me quitabas el hambre Me quitabas el hambre, pancito duro no te olvidé Sabor incomparable, pancito duro no te olvidé Subimos cerros a leche y guañar, zapatos tuetos sin amarrar En el bolsillo no ha de faltar, pancito duro para amascar Subimos cerros a leche y guañar, zapatos tuetos sin amarrar En el bolsillo no ha de faltar, pancito duro para amascar Me quitabas el hambre, pancito duro no te olvidé Sabor incomparable, pancito duro no te olvidé L favoredo un haribo, pancito duro no te olvidé ¡Gracias! 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 Bueno, contame tu vida docente. Estás de docente bastantes horas al día. He sido docente en el conservatorio, en la UNSA, en la Escuela Contemporánea de Música. Y ahora, actualmente, soy directora del elenco de coral del CBA del Centro Boliviano-Americano. ¿Tú diriges la coral? El coro del CBA, sí. ¿Diriges tú? Ahora sí. ¡Ah, qué lindo! Directora de coro. Así es. ¿Te gusta? Es una nueva experiencia. Sí, me gusta mucho, me gusta. Y bueno, doy clases particulares, sobre todo, ¿no? Me gusta mucho dar clases particulares. Y eso, esa es mi experiencia como docente. ¡Bien! Qué hermosa, docente. Hay que tomar contacto si usted quiere, por ejemplo, pasar clases de canto. Claro. Qué mejor que Diana Cero, digamos. Lo que me gusta, bueno, doy aparte del lírico también popular, pero lo que me gusta mucho es que aprendan también a leer partituras, que sepan música. Así que, eso es algo que trato de hacerlo bien completo, ¿no? Sí. Lo has adoptado, ¿no? Yo, pucha, he recogido docenas de perros de la calle y les he encontrado hogar. A veces visito algunos. Y tengo mi Julieta, mi adoptada, que es, esta canción es ella total. Así que me emociono mucho cuando canto esta canción, pienso en ella y para mí es muy lindo. El disco 60A, entonces, Ojos de Botón. No era un perrito abandonado. Vivía tan solito en un garaje. Mis padres me dejaron sin halagos. Tenía hambre, frío y desamparo. Hasta que un joven me vio. Y descubrió que yo era bueno. Entonces puso mi foto en el Facebook. Y una princesa me adoptó. Ahora tengo casa y mucho amor. Y hasta me hizo una canción. Ojos de Botón. Cuello de Resorte. Cuello de Resorte. Patas de Bastón. Alma de Consorte. Ojos de Botón. Cuello de Resorte. Patas de Bastón. Alma de Consorte. La, 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 la. Laróna. 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 ¡Bravo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué linda! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! Ya pues, el Juanky del Tolonius Tienes que hacer caer por el chito un capsito También, ¿no? Lindo lugar La ciudad de La Paz Cantando en vivo con mi querida Diana Acero Pues agradecerte por haber estado en el programa Chutis, por venir hasta acá Y agradecerte También porque nos hemos animado A tocar en vivo Para todos ustedes una canción Y eso no es fácil porque Podríamos presentar otro clip Podríamos presentar el clip contigo Por ejemplo, cuando hemos grabado con el Sinfónico Claro, esa experiencia Ha sido linda y ahí nos hemos Conocido Y bueno, cuando Beymar Nací, el director de la Sinfónica, me dijo Que de la posibilidad Yo realmente estaba muy emocionada Luego hablamos contigo Y fue una experiencia maravillosa Tocar tus obras Con una orquesta Fue muy linda ¿Tú cómo te has sentido? Uy, yo me... Rarísimo Un amigo chelqueño decía Como lagarto en tienda de carteras Decía Si no, no Me sentía muy raro Pero me has ayudado mucho Mucho, mucho Tu presencia es importante Y también la presencia de Beymar ¿No? Que gran persona Que gran director ¿No? Beymar era así Lo hemos tenido aquí en el programa Pero bueno Ahora sí ¿Qué le vamos a cascar aquí? Invitando también a Freddy Seino Mom Para que toquemos juntos Así es Pues le cascaremos una de las canciones más alucinantes que tienes Sí, es bien fuerte Realmente esa letra Sí, sí, sí Es una también de mis favoritas Es que tengo muchas favoritas tuyas Gracias LadyBee LadyBee Tienes realmente una habilidad para crear poesía y ponerles música Que realmente es una cosa fantástica Gracias Gracias ¿Sabes cuándo me acuerdo tanto de ti? En la canción Chenko Total Ajá Que me perdí un rato de esos con la orquesta sinfónica Y tú me pusiste en el lugar Que Qué canción más difícil, ¿no? Las estrofas Sí, sí Además los arreglos Algunos eran bastante complicados Sí, armar con orquesta Es otra cosa Bien Bueno querida Entonces acá esta canción que se llama Ego Que compuse alguna vez Y que tiene ahora la versión en vivo Para nuestro programa Chutis De ahí allá la televisión Agradeciendo a mi querida amiga Diana Acero Por haber compartido estos momentos acá en este programa No, de verdad que gracias Para mí es un honor realmente Y hay que seguir haciendo música Que no nos pare nada Que no nos pare nada ni nadie Muy bien Chutis 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 La soledad es un halago Aire de fuego Aire de fuego Inmaculado Comprendo que no tengas ni un amigo Pero estoy contigo Pero estoy contigo Y tú no me ves Nostalgias tengo ya de aquel marido Lo dejé con tres niños Lo dejé con tres niños Y tú no me ves La soledad es un halago Aire de fuego Aire de fuego Inmaculado Inmaculado Ego 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 Por tu culpa Por mi culpa Ojo Rojo Piojo Tojo Y Tú no me ves Ego 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 Por tu culpa Por mi culpa Ojo Rojo Piojo Tojo Y Tú no me ves Lara 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 La soledad es un halago Aire de fuego inmaculado Comprendo que tú seas un artista Y yo un analista Que escucha tu estrés Estoy sintiendo que me voy conmigo El mundo es testigo Y tú no me ves Ego, 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 ego Por tu culpa, por mi culpa Ojo rojo, mi ojo, mi ojo Y tú no me ves Ego, 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 ego Por tu culpa, por mi culpa Ojo rojo, mi ojo, tu ojo Y tú no me ves La ra, la ra, la ra, la ra, la ra La, 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 la La soledad es un halago Chupis 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 Chupis